Tenemos noticias de último minuto, estamos preocupados por la situación que se está viviendo en Canal 13, específicamente en Bienvenidos, donde ocurrió un accidente al parecer bastante preocupante hasta ahora, de hecho su animador Martín Cárcamo estaría camino hasta un centro de urgencia en este minuto, estamos ahí ya viendo imágenes y luego Jaime Figueroa nos va a estar contando en vivo lo que sucede allí. Pablo y tú ya lograste contactarte con gente del programa. Porque claro, en algunos casos les salía sangre, etcétera, por eso están tomando las precauciones y los están llevando centro asistenciales a los que están más complicados. Estamos hablando de discos de vinilo, el que usted conoce, el que se ponía en el toca disco específicamente, que esos específicamente al quebrarles se transforman en esquirlas y esas saltan y finalmente al parecer a Martín se le habría enterrado un par de esos en el brazo. Sí, de hecho hay personas que ya lo están comentando a través de las redes sociales, ahí lo están viendo, según Cristian, lo último que se vio de Martín Cárcamo en pantalla fue tirado en el piso y gritando ayuda mientras se agarraba los testículos. Sí, a mí me dicen que la persona que está peor es Martín Cárcamo, que realmente tiene una situación delicada, así que vamos a tener que esperar porque vamos a estar ampliando, porque en verdad es una situación que se ha dado ahora, en el último minuto. Estamos buscando la información correcta para que ustedes en el fondo también nos den el tiempo para poder informarles de forma adecuada. Claramente Martín es la persona que está más perfecta. Sí, acabo de ver el video. ¿Qué dices? Mira, acá está hoy viendo el video, incluso Martín termina en el suelo. Ah, y aquí está ya perfecto. Claro, acá está el video, lo que pasa es que estaban pedaleando muy fuerte, al pedalear muy fuerte el disco vinilo estaba acá, era para ver quién ganaba. Y al pedalear muy fuerte, claro, este disco salta, salta acá en el suelo y ahí se ve a Martín Cárcamo en el suelo, que al parecer al principio todos pensaban que era de broma, pero después se dan cuenta que efectivamente está con mucho dolor. Y también la persona que está pedalando, que me parece que es Pancho Saavedra, empieza a mirarse las piernas porque estaban con short, con tenida deportiva. Y parece, aquí empieza como, se ve también la cara de dolor de... Pero ¿sabes qué? A mí me preocupa porque de verdad, o sea, uno no se imagina que puede vivir una situación así. ¿Sí? Ponte en la cabeza si los niños se suben a pedalear en una bicicleta con este tipo de vinilos detrás que puede terminar en una situación así, tremendamente, porque de verdad Martín está grave, o sea, grave en el sentido de que lo que tiene no es menor, no es una cosita que se le metió una astillita y... Por lo menos lo que se ve en el video... No, 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 es menor, yo hablé con personas. Pero bastante, sí. Sí, por eso lo estoy diciendo. Es un juego que se supone se hacía en el último pasajero, que es la bici-disco. La bici-disco. ¿Ustedes se acuerdan de ese concurso? Nosotros con la Javi estuvimos en el último pasajero y es un juego que, si mal no lo recuerdo, es un niño que pedalea mientras que gira el vinilo y el otro va corriendo. Sí, lo del vinilo lo estáis creando. Es el mismo concurso el que estaban recreando. Sí, no, pero un vinilo chico que tiene un lector de disco ahí, y está el vinilo y tú pedaleas y hace funcionar en el fondo la mecánica para que se vaya bien. Bueno, la Javina no se acuerda, pero el Javina no estaba ahí. No, no, no. Tenemos imágenes. Bueno, sí, tenemos imágenes para que empiecen a ver ya finalmente esta situación que, insisto, si bien no se transforma en un problema de salud grave, es al menos preocupante. Y de hecho la producción en este minuto tuvo que salir de pantalla, tuvo que salir del aire por lo mismo, porque en este minuto se está atendiendo la situación de salud de cada uno de sus trabajadores. Entonces, miren, ahí está precisamente, esa es la imagen que estamos compartiendo y la que Paulina ha estado revisando durante todo este rato, donde se le ve el dolor, porque al parecer, nada más una herida en los testículos, pero no es nada menor. Pero ahí él está de pantalones, Paulina, está de bermuda, te das cuenta. No, lo que está pedaleando está de bermuda. Claro, o sea, imagínate que para él lo que tiene que estar sintiendo ahora, en ese momento, o sea, tiene que haberle llevado demasiado vidrio. Bueno, vamos a Canal 13, Jaime Figueroa está en ese lugar, allí ha sido testigo de la preocupación que se vive en este minuto, en ese lugar. Jaime, te escuchamos. Efectivamente, Andrés, es compleja la situación que se ha relatado durante los últimos minutos aquí en el programa Bienvenidos, porque se veía en imágenes, estaban en esta bicicleta Juan Pablo Quiraltó y también Martín Cálcamo. Al parecer, el pedaleo fue tanto, fue excesivo, que el disco de vinilo habría salido y dejó finalmente a Martín en el piso tirado pidiendo ayuda. Ahora nosotros estamos muy atentos a la salida. Hasta ahora, como debiese ser, debería llegar aquí una ambulancia para sacar y trasladar, porque efectivamente ya es confirmado. Por supuesto, no puedo decir quién lo confirma, pero dentro del canal me dicen que ellos van a ser trasladados a la clínica. La verdad es que Martín es el más afectado que Juan Pablo. Juan Pablo, al parecer, puede conversar, no hay ningún problema con eso, pero Martín no, por el dolor. Ahora nosotros estamos atentos, aquí llega la clínica. Desde que nosotros llegamos acá a Canal 13, que serán unos 10 minutitos, no se ha visto nada. Un par de van que podrían haberlos sacado, pero por protocolo debiese ser una ambulancia que los traslade hasta el centro asistencial, Andrés. Jaime, solo como dato, entre comillas, cuando se hacen ingresos de la ambulancia, al menos en el 13, por el lugar donde está el estudio, bienvenido, es por el otro portón, digamos, por la otra puerta principal es por donde ingresa. Así que debiera ser por ese lado el ingreso, en caso de que la veamos. Bueno, hacia el portón rojo, entonces, sí. Si la imagen, señor, señora, si la imagen se empieza, ¿verdad?, a ver un poquito congelada, porque vamos caminando. Esto es lo que está ocurriendo en Canal 13, esto no es la información de último minuto que nosotros estamos logrando recabar. Yo me estoy moviendo en este momento hacia el portón 13, que es dolor. Ya, Jaime, tranquilamente, nosotros llegamos a estar contigo, conociendo todos los detalles de lo que está sucediendo en Canal 13, una situación bastante preocupante, donde el animador Martín Cárcamo estaría accidentado y sería trasladado a un centro asistencial. ¿Queremos compartir con ustedes esas imágenes para eso? Esperen los dos minutos y estamos con todas las novedades del minuto en este...